Adonai, mi Señor, mi Amo, mi Maestro. Un buen día para todos donde quiera que estén. Hoy es un lindo día que el Señor nos regala, así que espero que disfruten en su totalidad donde quiera que estén. Permita que su Señor, el Adón, nuestro Amo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nos enseñe con su sabiduría y con su mente poderosa y ponga sobre nosotros su mente para poder ser guiados por él. Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy Adonai, el Señor, el dueño de todas las cosas. Déjate guiar por él. Y cuando te pregunten, ¿y tú quién eres? Tú puedes decir, yo soy el Hijo de Dios. Ahora yo soy nacido de nuevo y soy hijo de Adonai, mi Señor y mi Amo. ¿Tienes algún jefe? ¿Tienes algún amo? Sí, Adonai, mi Señor y mi Dios. El Creador del cielo y de la tierra. El que responde por mí, me guarda y me cuida. El Señor está sentado sobre un trono alto, el Adonai. El Señor, Dios Todopoderoso, está por encima de todas las cosas. Así que déjate enseñar hoy por el Maestro de Maestros, el Adonai. Y que Él sea guiándote en todas tus decisiones. Y cuando te pregunten, ¿de parte de quién vas? Tú dices, de parte del yo soy, el Señor, mi Amo, mi Adonai. Y no tengas temor de decirlo, porque ese nombre es poderoso. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque hoy es viernes y nos permites compartir nuevamente, Señor, dondequiera que estemos, este podcast, Señor, permite que llegue a cada corazón, a cada vida, que tú, Señor, enseñes a cada vida y a cada persona a ser guiados por tu voz, Señor, por tus pasos, Señor. Toma el control, el mando, el señorío, como Amo y Dueño de todas las cosas, Señor, de las familias que me escuchan, de nuestros hermanos y consiervos en toda la tierra, Señor, de nuestros amigos, dondequiera que vayan. Señor, sé tú el Amo y el Señor de todo y muéstrales el camino. Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos a Colombia, Señor, bendecimos a Israel, bendecimos a los Estados Unidos y a las naciones de la tierra y a toda nuestra familia, dondequiera que se encuentren. Un gran abrazo.